Final de una entretenida carrera en el Mouras para el TC Mouras, la ganó Lucas Granja. Lucas, felicitaciones, te manejaste todo, fue una gran carrera. Contanos, ¿cómo la viviste vos? Y bueno, todas las alternativas que se fueron dando, ¿no? Hasta que llegaste al primer lugar. Sí, la verdad que muy contento, una linda carrera. Pasaron muchas cosas, la damos cuarto, la pusimos a pasar a Mechuruna Largada. Después, no sé qué le pasó al medio, si venía con algún problema, lo pude pasar. Y corrí diez vueltas a fondo para agarrar los pilos, no lo podía agarrar la chica, muy poquito. Después, se la va a llover. Pilo se cuidó un poquito en el clubón, hice mejor, llegamos a la 90 y nos rozamos un poquito. Y me caí abajo, pensé que perdía toda la carrera, pero por suerte nos pudimos recuperar. Y bueno, después, en dos lindas mañanas lo pudimos pasar al pilo nuevamente y a Rudy Bunshack en la última vuelta. Así que, vale, la última vuelta. Así que muy contento. Un gran funcionamiento del auto con este piso, así medio indeciso. Y bueno, un triunfo que nos viene muy bien para meternos ahí en la pelea, que no es fácil. ¿Cuánto vale el trabajo del equipo en estas circunstancias? Porque estaba dudosa la pista, llovía, paraba, pero bueno, la estrategia funcionó a la perfección. Sí, sí, sí. Sacamos algunas cositas para la serie de hoy, que fueron positivas. Para la final mantuvimos todo igual. Y bueno, eso nos dio el bolche y pechar como para lograr el triunfo. Así que, muy contento. Muchos sacrificios, muchas ganas. Y nada, ojalá que sigamos para este camino. Bueno, si bien falta mucho, ya estamos en mitad de año. ¿Cómo te ves en la lucha por el campeonato? ¿Pensás en eso o no pensás en eso? No, hoy no estamos. Hoy tenemos que pensar en eso, tenemos que ir fecha a fecha. Tratar de ser un poquito más protagonista en la clasificación, más que nada. Obviamente cuesta mucho porque el día de viernes nos pusimos goma nueva y va a ser duro. Pero bueno, le vamos a seguir poniendo ganas. Corazón, como se dice. Y bueno, vamos a seguir andando en pelea, pero todavía queda mucho camino. Lo mejor, Lucas, a disfrutar con el equipo. Gracias a los sponsors, a Sergio, a la familia, a toda la gente que compone en una competición. Agradecerles muchas gracias por todo. Ojalá que sigamos por este camino.